Alcanza, acaricio, la esperanza de que me sigas amando de noche a mi brillo, cuando un galopal escucho y se me hace que escucho cualquier bichito de luz. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culenca y toso mucho en la cama, es un salario de un brefía, en la última pantera. Por salir de esa brincada, creyendo que había ciflado. Mi trenza, que grasa, pasa, que humanidad de tus besos, y el bar alto ausencia de tu mal damas, y los de plata, que cosa de toncho, platía, de la luna, mi amaldadera. Que alguna noche de espera, me lo sabrá obsequiar. A veces se me figura un bocadón, la tranquera, me emborracho, me espera entre los ojos, que amargura, no quería en todo el fe, pero hoy me animé a pedirte, porque tengo que decirte, que somos dos a esperarte. Me gusta repetirte cuando perderme en un cordoneo, porque cordoneando veo que yo me estoy levantando, las fuerzas van ordenando, el rumbo del pensamiento, y en otro te siento lento, y una milonga campera, va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Sin presumirte tanto, porque no soy presumido, de mi silencio he salido para decir mi dolor, y tanto no es el rumor, de una vertiente serrana, porque el sol de mañana está un poco refleja estrella, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Un que he gritado al cantar, o el que gritando no me hallo, grito cismando al caballo, cien cañas me van día, perdonando un deseado, aun deseable de quebrantos, apenas mi voz levanto, para cantar despacito, que el que se laiga lo grito, no escucha su propio canto. Yo no tengo gorgoritos, ni nunca los precise, toda la vida cante, como, como, con gorgoritos pa' cantar. Yo necesito, cancha libre y atención, corro de un solo tío, montado en mis sentimientos, lo que me falta de aliento, me sobra de corazón. Voy a decirles adiós, mi calma inquieto me espera, nos iremos tanto afuera, para perdonarnos, toda la noche canta, toda la noche canta, por el alma estremecida, que el canto es la abierta herida, de un sentimiento, de un sentimiento salar, no entiendo allá. ¿Por qué no busco piedad, desprecio en la caridad, por la vergüenza que encierra? soy como el león de las tierras, vivo y muero en soledad. se me hace que hasta en las penas, llevo la sangre cantando, no hay oficio como el mío, no hay oficio como el mío, señal de coplar el campo. quien me enseñó me pregunta, y yo me quedo pensando, si nunca tuve maestro, voy a saber por qué canto, será porque el viejo arroyo, me da su orgullo al paso, odio, mira los orzales, que se amanecen chiflando, se me ocurre que hasta el viento, cantado de andar, va peleando, se hace música en los alas, pa' que yo aprenda imitarlo. Pero será la luna, que en las tardes de verano, me lleva hasta las orillas, con un guitarre al de patados. Una quietud de la noche, que deja de entrar al rancho, la serenata de un grillo, escondida entre los pastos, por eso llevo en el pico, siempre he prendido algún campo, sin saber de dónde vino pasto, pues, ni quien lo trazo, se me hace que hasta en las penas, llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, no hay oficio como el mío, se nadie cumpla el campo. el campo. ¡Aplausos! 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 La luna tiene una herida, que no se ve, que no salga Me lo dijeron las noches, llorando cero del alma Me lo dijeron las noches, llorando cero del alma La luna tiene una herida, yo le miraba en su espejo Tengo una herida de luna, sandro con ella el silencio Tengo una herida de luna, sandro con ella el silencio ¿Quién fue capaz de alcanzar con su furia al alto cielo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo? Toda la ternura de un recuerdo sexo, cuando en tiempo quiso me pongo a pensar El patio de tierra, el carro agrero y aquel traigo viejo que estoy en mitad El patio de tierra, el carro agrero y aquel traigo viejo que estoy en mitad Más viva y domingo como los domingos, estos que a la villa ya no volverán Con la saganía, con los monteros, el chileno roja y el loco Echelal Con la saganía, con los monteros, el chileno roja y el loco Echelal Tiene el nombre extraño que vendió la vida Yo bebí la historia de la realidad Y ando por la huella, con esta guitarra que traje de atrás Y ando por la huella, y al alto respeto Con esta guitarra que traje de atrás Y ando por la huella, y al alto respeto El destino Herrera, y el hilo lo pobre En alguna estrella lo mozandará Allá no hay tranquilas para los machos Y en el solo el cielo, la gente Allá no hay tranquilas para los machos Y en el solo el cielo, el mar y el quiere mal No lloro el recuerdo porque yo lo olvido Y nací en un rancho, no lo voy a negar Lo por mí lo malo, por malo y por bueno En esta guitarra se me hace cantar Lo por mí lo malo, por malo y por bueno En esta guitarra se me hace cantar Y no me traiga que le dio la vida Yo bebí la cania de la realidad Y en el solo el cielo, por la huella, y al alto respeto Con esta guitarra que traje de atrás Y ando por la huella, y al alto respeto Con esta guitarra que traje de atrás Y en el solo el cielo, por la huella, y al alto respeto Y en el solo el cielo, por la huella, y al alto respeto Y en el solo el cielo, por la huella, y al alto respeto Y en el solo el cielo, por la huella, y al alto respeto Y en el solo el cielo, por la huella, y al alto respeto Gracias.